Te presento un super tip para tus tareas de matemáticas. ¿Tienes una tarea de matemática importante y no entiendes nada? No te preocupes, solo buscas en Google Symbol Lab, clic en el primero, pones el problema, ecuación, etc. que no entiendas y le das IR. Y este programa te dará la solución y te explicará paso a paso cómo es que llegó al resultado. No hay pretexto para aprender. Éxito. ¿Cómo hacer los deberes de matemáticas en menos de un minuto? Vamos a Google y buscamos Brainly. Y aquí arriba ponemos el enunciado de nuestro ejercicio. Imaginemos que tengo este ejercicio, lo copio. Y lo pego aquí. Y como podéis ver, tienen las respuestas. De nada, sigue mi Instagram. Super tip para tus clases de matemáticas. ¿Te aturaste o no entendiste nada? No te preocupes. Buscas Khan Academy, clic en el primero, le das en estudiantes, luego te registras gratis. Y tendrás todos los temas sabidos y por haber literalmente todos de matemáticas, desde primaria hasta universidad. Explicados con manzanitas y de la mejor manera, crema. Cosas que deberían ser ilegales, pero no lo son. Gracias. Gracias. Gracias.